Luz Marina Acevedo Luz Marina Acevedo nació en el municipio de Puerto Nari, Antioquia. Debido a la falta de empleo, tomó la decisión de trasladarse al municipio de Puerto Boyacá y ahora es reconocida por los deliciosos jugos que vende en el parque principal. Su familia está conformada por seis hijos y su esposo, quienes tuvieron la idea de crear un negocio que pudiera sostener a la familia y además de ello se acomodara a las habilidades culinarias de Luz Marina Acevedo. Pues hasta ahora ha sido muy bien gracias a Dios, entre ambos, entre ella y yo, a la borde, Julanito, Julanito. Y bueno, pues sabéis, y así por el estilo. Entonces, ahí ven ustedes de que es cierto, nosotros vamos a mantener esto lo más limpiadito que es posible. Aunque tiene un puesto de trabajo pequeño y solo cuenta con las herramientas básicas para preparar sus especialidades, la señora Luz Marina Acevedo afirma que en su negocio se puede encontrar gran variedad de néctares. Preparar los jugos se convierte en una experiencia única para cada cliente y para el señor Luis Ángel, la esencia está en el amor que ella le pone a la preparación de los jugos. Hombre, la gente, usted lo sabe que la gente es muy novelera. Ya se vienen, mira el objeto de las cosas, a ver qué tan aseado está, a ver cómo es la señora, a ver qué atención tiene o a ver cómo se comporta, de todas maneras. Ahí hay algo cierto que atrae a la gente, ¿sí? La formalidad, la atención y todo esa manera. Si usted es usuario de la Ruta del Sol Sector 2, no olvide visitar el negocio de Luz Marina Acevedo, quien lo espera con las mejores bebidas refrescantes y energizantes de la región.